Casimeritos nomás, aquí han de estar Casimerito Sonido Siboney Solo para el ingeniero Pericles del volante de Siboney Para Mario Nava en los tornamesas Para el ingeniero Martín, ah no como se llama Miguel Ramírez, el ingeniero de relaciones públicas Que le andan chingando desde las 2 de la tarde Junto con el chaparrito Edu Que hoy le tocó estar aquí de este lado Pues dándole sabor al caldo, como debe ser Vamos a aprovechar nuestro ser musical Porque ya en breve momento viene la presencia de Pancho de Tepito Así que vamos a bailar un tema bonito para toda la gente guarachera Mi amigo César, el famosísimo César Spermi Para Juanito de Tepito, para gente de Valle del Chalco De Chimalhuacán, de todo el barrio Que se viven a festejar 54 años del municipio más grande El municipio más importante de nosotros Y el día 26 de mayo, no se olviden Estamos confirmados para estar con mi amigo Lalo Shoto, el padrino Sensación Caney Confirmado en Siboney con todo su equipo de audio, iluminación y video Allá en los campos de Los Reyes y La Paz 26 de mayo No podíamos faltar con el padrino a su aniversario Allá nos vemos Nos voy a poner una guaracha para todos los espectadores de la muy buena música Esta es una guarachita colombiana, es trabajo dedicado a mi compadre Daniel Que viene desde Santa Isabel Tola A invitarnos para el 12, ano es 13 de mayo, va a su cumpleaños Allá estaremos trabajando con la gente de Coctubre Barrio Alto Por la tarde, porque por la noche estaremos en Caracoles Para el pomita, el saco y el ratoncito, el tema que se llama el pan de maría Que bonita guaracha, es de Colombia señor Venga las colombianas Esa guarachita Se llama el pan de maría para mi Tania Que bonzote Tania Oscar de la compañía Todo él, todo él Como con alegría ¿Qué? Y con el pan caliente Como el pan de maría Para las estrellas de la salsa El sallallín Con alegría ¿Qué dice? ¡Umbia! Esto es guaracha colombiana Pan, hay que pan Para los yescas de Santa Manoche con pan Cuatro fantásticos ¿Qué pan? César y Dario Edgar Pesca Y eso cuando lo como A las semanas de yescas Como con alegría ¿El pan? Eso cuando lo como Para el sallallín y Johanna Linares ¿Qué? 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 Venga la corriente sabroso Venga la corriente sabroso Venga la corriente sabroso Marquitos G. Junior De galletas ¿Cómo llora? Calle con Brutus Jair Chechismocho Hermanos Castillos de Coyoacán Las borrachas de la 26 Brutus y Dereza Party only Es sabroso el pan de María Así se llama A las cabezas y bocas de la cuchilla del sabor Ay, pinche de cabeza, si es bomba Adiós 83 A los dios Willy y su vieja Allá va un par Ahí estaba mi compadito Imán Club de Buenos Aires Llegada mando un disco para mi hijo Que hoy cumple 15 años ¿A quién? ¿A quién? Dale pianito, si o sí El sonido simonero El pan Sonido simonero ¿Qué pasa mamá? Para mi sasi Qué bonito sonido el piano Este es el desnudo de Jontepé El pan de Sia de Tenayuca Ay, qué pan El pan El pan El pan El pan Ay, qué pan Para Manuel Metafor y Gonzalo Eso cuando lo como Para Marquitos Junior De la salsa Eso cuando lo como La plaquita que usted tiene Se me el mañiz de corazón Vamos a mirar El Chema San Correón El Chema San Correón Primo Colombiano Ajá Sabroso Llora que llora La máquina Destructora Para Jesús y Pedro y Hijo Marimeni El Abraham El Silbo Ley Jajajajaja ¿Qué? Este vino para el sonido de la cumbiamba El pan de María Sonido de la cumbiamba Ángel Pérez Hidalgo Sí, Ángel Pérez Hidalgo Vamos a Maricín Para el club de baile Esta noche quiero bailar Pero me vine a mojar Si mojales Agua Este vino para mi compadre El payasito Capullo Échame la guaracha colombiana El pan El pan A la mejor Los chiles de Toluca Aferrada Mayín Linares Oye, qué sabor El pan El pan El pan En cabina Mayín El pan Ay, qué pan El pan El después de 82K El pan Ay, qué pan Este vino de jacalanta Para el famoso cadáver Cuando lo fomo Para los jacalanta Es el cadáver Eso cuando lo fomo Para el piso Los frijos El memo Y el yerri Y Zapanlapa Venga la cordión Venga la cordión Venga la cordión Las borrachas De la B. 16 Puro Simón Uepa ¿Qué pasó más? Para Eli El angelito de las salchillas Con Chile Para el cuiro El chino El peluso Es sabroso El pan Sonido de el destino De las maravillas Por favor En cabina Mayín Para Tonito Sandoval Vale Sandoval Este es el pan De María Más sonido La cubierta Échame la voz De los censadores Para mi compadre Daniel Ibero De Tola Tola Una vez ¡Vámonos! ¡Qué pan! ¡Ay qué pan! ¡Me gusta la voz de Procesa! Los cuatro fantásticos Los cuatro fantásticos Ándel César y Valdel Cibayulia Esto cuando lo como Como con alegría Esto es el pan de María Esto cuando lo como Vamos a gozar sabroso Venga El pan Llora, llora Para la nueva Invencidad Llega la guanachita ¿Eh? ¿Sí? Chula, coño El pan, qué pan sabroso Es que vende María Ahí están los de la guichotla Entren a su panadería ¿Qué pan, qué pan sabroso Es que vende María Para Juanito de Discos Benchi Puro Tepito ¡Au! ¿Qué nos? El pan, ay qué pan El pan de María El pan Para mi amigo Benji El pan de María Discos Benji de Tepito Esto cuando lo como Como con alegría Dice Esto cuando lo como Se va Se va Se va A veces no me hace años Tanta agua Ay Dios El pan, el pan Qué bonita canción Las guanachas colombianas El pan de María I'm in Miami La octubre de Yes La octubre de Dios La octubre de Dios Que sonido de Dios Le pan, el pan Deja 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 Gracias por ver el video.